Voy a empezar con este de aquí que parece que es el de mole, vamos a abrirlo y chécate nada más, ve la cantidad de mole que trae este tamal, no hay mucho que decir, el tamal que todos quisiéramos probar, bien suavecito, nada seco y con mucha, mucha salsa. Vamos a ver el segundo, este parece que es el de rajas, ve nada más la calidad de este tamal, completamente cocidos, una masa muy suave y nada secos, quiero que veas como quedan del centro, voy a abrir aquí con la cuchara y ve nada más todo el relleno, no hombre este igual está buenísimo. Tercer tamal y nos aparece uno de verde, vamos a ver que tal quedó este y amigos pues yo que más les puedo decir, la salsita verde sazonada con manteca sale a relucir, mira ya viste, así es como te deben de quedar por dentro. Y ya por último uno de mis preferidos.